Tirando a París, hermano, pero de este lado, te digo que somos los pajaros Ahora sí, no sé cómo en el lado, 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 no sé cómo en el lado de los dominicanos Ahora sí, no sé si te lo siento, no sé cómo saber cómo son Me voy para el Santiago, me voy para el mayor, me voy para el Tito, me voy para el Tito Sotomayor, Dominicano Me gusta, me gusta, como mi abuela, me gusta, me gusta, me gusta, como su bebé, me gusta Un Sol Sánchez, cero estrés, ok, no, no El bandatario, Antonio Rosario, y ahora Galáctico Quiero darles las gracias a todos los países hermanos Como Puerto Rico, Venezuela, México, España, Colombia, por supuesto, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador y todos los países hermanos que me abren su puerta ¡Tujuguito! ¡Tujuguito! ¡Aló! ¡Suscríbete!